Y todo el mundo con la malarría Con la malarría, con la malarría, con la malarría Porque llegaste a mi vida no existen todas tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste y las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo Serían pocas, te digo, se me ha llevado el dolor Un millón de rosas, junto a las que hablaré contigo No sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte ¿Para qué? Para hablarte de mi amor Eso Rosas para hablarte de mi amor ¡Arriba! El que no levanta la mano esta tarde Se va, se va, se va, se va Porque llegaste a mi vida no existen las tardes lluviosas Porque llegaste a borrar cicatrices de mi corazón Porque llegaste y las noches de nuevo son maravillosas Porque sin ti la mañana es oscura y se apaga mi sol Un millón de rosas, por lo que has hecho conmigo No se daría poca, te digo, se me ha llevado el dolor Un millón de rosas, todas que hablaré contigo Rosas No sabes lo que persigo, enamorarte mi amor Rosas para hablarte, para hablarte de mi amor Rosas para hablarte de amor Y quiero ver a todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba, con la mano arriba Eso Gracias Gracias